¡Gracias! 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 Este es un trofeo simbólico que solamente simboliza lo que para nosotros ustedes son. Para nosotros son ustedes unos diamantes que se han estado tallando y tallando y tallando en trabajo, en presión, en amor, en cariño, en tiempo. Son incansables. La verdad, sabemos que están corriendo por esta meta y por eso nosotros queremos entregarles esto simbólico, para que todos los días lo vean y sepan que van a ser reconocidos en el Amway de Las Vegas, en el 60 Niversario. ¡Gracias! 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 Cuando de repente hay alguien que viene a hacer costillas y me puede hacer traicionar y bajar esa mano, ¿verdad? Entonces, si alguien se atreve a tocar mi sueño, ahora sí, está tu meta, me dé un manazo, ¿verdad? Acá quiere tocar la meta, está tu sueño, que no permite que nadie te robe tu sueño. Entonces, cada vez que levantes tu mano, tengo un sueño y tengo una meta, porque gracias a la meta nos encamina la meta diaria, el trabajo diario, ya escuchamos que tenemos que ponernos nuestra meta diaria, nuestra meta por hora, nuestra meta por minuto, no sé si haya metas por segundo, pero hay que respirar, ¿no? Respirar, tomar aire y próximo. Nunca permitas que nadie te robe tu sueño y tú cree lo que la gente que te está guiando, que te está mentoreando, que te está cocheando, ¿verdad? Que te lleva, que si te dice ve al seminario, ve al seminario, si te dice ve a la convención, ve a la convención, si te dice ve a la convención, ve a la convención, porque realmente nosotros nunca nos hemos perdido ninguna convención, ningún convención, ¿verdad? Entonces, el dinero llega así, yo el otro día escuché a lo que decía que el bodo de Esmeralda, porque llega a Esmeralda, es de más de 163 mil pesos. ¿A quién me gustaría un aguinaldo de ese tamaño? Bueno, pues miren, el bodo, yo trabajo en la universidad, el bodo por 25 años de trabajo en la universidad, es de... Bueno, es de 20 mil pesos, de 20 mil pesos. Si a ti te dan a escoger trabajar 25 años para alguien más, o trabajar para tu libertad financiera, ¿cuál escoges? Libertad financiera. ¿Verdad? Entonces, ahora imagínate el bodo de diamante, el bodo de diamante se pone muy bueno. Entonces, yo los voy a dejar con Alfredo. Alfredo, a pesar de que ha pasado por muchas situaciones de reto de salud, y el bodo de diamante se pone muy bueno. ¡Verdad! Entonces, yo quiero que seas ejemplo de carácter, ¿verdad? Carácter es lo que tenemos que formar a través de estos eventos, y tienes que tener carácter para salir todos los días a construir tu libertad. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Venga, venga! ¡Ahorita estoy muy quebrado emocionalmente! ¿Cómo te puedo platicar? ¿Cómo te puedo transmitir esto? No se puede Es muy difícil Yo lo único que te puedo decir es que Vale mucho la pena llegar a Esmeralda Y no por los bonos Yo no me acordaba del bono de $163,000 Pero por los bonos Vienen y siempre a unos conmigo ¿Vences de la cuenta de $153,000? Porque cuando lo hace el negocio Por otra razón es el dinero Hasta pico eso Por añadidura Yo he aprendido mucho en el proceso O sea, llegamos a Esmeralda Nos hemos quebrado en el camino Hemos tenido retos Y te van a pasar Pero necesitas ser muy fuerte Muy muy fuerte y muy firme Y yo me agarré, miren lo que son las cosas El año pasado Vamos a llegar a Esmeralda Y teníamos la línea Y califico ahora Esa línea Al siguiente mes Cayó a $5,000 Y no hubo manera de levantarla Y nos reempochamos En calificar otra línea Y miren lo que a mí me mueve Esta postal me llegó ayer Es una postal De Nachi Meli Núñez Y dice Alfredo Antonio Gracias por todo lo que hace por nosotros Este viaje es solo La confirmación de que los sueños se hacen realidad Gracias a ayudarnos A lograr la meta de Diamante Porque nosotros hicimos un trabajo Para que ellos llegaran a Diamante Sacrificamos el Esmeralda Pero tuvimos unos diamantes en el equipo Que nos da un gustazo en la hormiga Que nos da un gustazo en el equipo Este es un pantinio Este es un pantinio Que es la postal Llegó ayer Llegó ayer Anteayer Y le tomé la foto Y se la mandé a Nachi Meli Y le digo Oye no sabes No sabes Lo que representa este papel Cuando uno se ancla A cosas tan Tan Insignificantes Dirán algunos esto Pero esto para mi me llena mucho El año pasado Por ahí por Octubre Lanza la compañía Un reto Que quien llegara a Esmeralda Iba a A llegar a Adamichigan Y yo dije Yo voy a correr a Adamichigan Nosotros ya conocemos a Adamichigan Nosotros ya pagamos ese viaje Nosotros ya Ya le invertimos Y lo que hice fue Este poquito Me estuvo acompañando Seis meses Yo lo reproduje Cuatro veces Uno en mi escritorio Uno en mi recámara Uno en el coche Y en el celular Y dije Para allá vamos Y te pasan retos O sea Porque Es un camino De mucho aprendizaje Y ese es Vamos a decir Dinero Y viajes Pero es mucho El aprendizaje Realmente yo digo El Esmeralda Que es aprendizaje Que es Madurez Que es Haber conseguido Un nivel Que te permite Inspirar a otros Yo espero Que tú te enfoques En el Esmeralda La compañía Se está enfocando En el Esmeralda Pero esto Que es una historia Esto quedó Esto Lo logramos Hace Veinticuatro días Ahora vamos Por otra meta Y yo Hice lo mismo Si me funcionó Esa estrategia Hice esto Y vamos por el A60 Y ya tenemos El estudio Pero vamos a hacer Lo que te digo No sabes Cómo ayuda esto Lo dijo Alguien Lo primero que comenzó La visualización Esto es visualización Y no es Este Porque son dos millones De pesos Dos millones de pesos En diamantes Yo no estoy pensando Los dos millones de pesos Porque a mi Ni sueño Ni es un coche Ni es una casa Ni nada Pero esto El logro El de que si se puede El reto El de que sorteas Obstáculos Y demás Esto a mi me puede Más Tú tienes que salir Aquí bien determinado Que es lo que te va a llenar Que te va a llevar Al siguiente nivel No sé A lo que es algo material Aquí ya hablaron Bonnie y Angie De los sueños Y de las necesidades Yo no sé Que te va a llenar Pero si tienes que salir Muy determinado En este proceso Yo que he aprendido He aprendido Si nos están aplaudiendo Y padre Y pues ahorita Me emociono mucho Y demás Yo no había llorado En todo este proceso Se los juro Y alguien me dijo Este Oh No 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 Realmente Comenzó la calificación En noviembre En noviembre del año pasado Viernes Uno Ese mes Yo si me emocioné mucho Luego siguió diciembre Y dijimos Si nos vamos a ir Porque nosotros viajamos Y eso es Lo que nos gastamos El dinero En los viajes Dijimos Vamos a pasar el año No en Las Vegas Un viaje espectacular En Las Vegas Pero cerramos el día 28 ¿No? En enero también Ya era trámite La Esmeralda Así que cuando calificamos El último día de marzo 30 de De america Perdón Cerramos a las 6.30 A las 6.40 Teníamos una llamada De Pedro y Pacilizar Y eso Eso mira Me llena Eso vale más que los 165 mil pesos Para alguien que tiene Pues no sé Otra satisfacción La llamada De Pedro y Pacilizar Y gritando En el teléfono Y que se sentían Orgullosos Y que ya venían Las primeras invitaciones Para salir del país Para dar seminarios Porque ya comienzan Las invitaciones Para ir a Nueva York A Miami A Honduras A Puerto Rico Y vamos a las Bahamas Y vamos a hacer Es una actividad Y lo vamos a dejar Y lo vamos a disfrutar Y lo vamos a disfrutar Porque también nosotros Disfrutamos mucho Pero Hemos aprendido En el proceso Hemos aprendido Que para llegar a ese fin Tienes que ser muy determinado La técnica no importa De verdad Que bueno que Angie Y Bonnie Están mostrando Todo Como hacer una profundidad Que bueno Porque es muy tangible Ahí con las fotografías Es muy muy didáctico Pero Alguien me dijo ¿Y cómo llegaron Esmeralda? Y yo Si te dijera Que no hay técnica O sea Tomé la decisión Tomamos la decisión Nos decidimos Y dijimos Va Porque va Lo dijo Bonnie Pase lo que pase Truene Relampague Y demás Y hubo retos Tres días antes De que Se tratara de abrir Una de nuestras líderes De Zapata Tuvo una A un quiebre emocional Porque se divorció Y dejó tirada La línea Tirada Y dijimos Pues ella la tira Pero nosotros la levantamos Y nos pusimos A trabajar con la gente Para levantar esa línea Porque no vamos a permitir Que porque alguien Decidió Irse a los 52 años Con su mamá Que porque no aguantaba El marido Íbamos A permitir Que se nos fuese En un momento Dije Adiós Que te vaya Muy bien Con tu mamá Dije Cómo hay niñas A los 52 años Cómo hay adolescentes A los 55 años Y cómo hay hombres maduros Porque nosotros Venimos de una convención En Monterrey Donde un jovencito De 26 años No parecía De 26 años Una madurez 20 años Y cómo tenemos Gente muy joven Aquí en el equipo Niños Tenemos niños Aquí acá se acaba De subir un niño Representando a sus abuelos Ese es el tipo De generaciones Que tenemos que Formar Qué aprendimos El poder Del equipo Nosotros Sí estamos representados Pero no llegamos Solos Está la compañía Que puso muchos premios Y es la número uno En el mundo Si no fuera por Anway Esto no existiría Tenemos ahí Comercio Que es la organización De apoyo Más fuerte En América Latina Y del cual Han salido Todas las siguientes Organizaciones Que tiene 35 años Que tiene 50 diamantes Y afortunadamente Nosotros estamos pegados Por la raíz Que son De impacilizar Y eso son Las cosas A veces Es el poder Que los equipos Aprendimos El camino Que los equipos Comenzaron a hacer Ellos Marcaron El camino Y nosotros Comenzamos A transitarlo Aprendimos Que también Hay que agradecer A los equipos Al equipo Descendente Antes se decía Que no Yo digo Sí Porque han estado Ahí Leales Ahí han estado Firmes Cuando nosotros Entramos al negocio Conservamos Dos personas Que han estado Ahí Que son Irán Ordóñez Y que son Adriana García Que están Que están Ahí Siente Muy igual Que se han tirado Del negocio Y ha regresado Y va Yo me he estado Reuniendo con gente Que está regresando Al negocio Porque el esmeralda Inspira El esmeralda Ayuda Y entonces dijo Este chavo Que va a entrar aquí Y que está regresando Va a calificar Porque se ve Saben que se ve En los ojos Se ve Uno desarrolla Como un sexto sentido Y uno desarrolla La habilidad De entender a la gente También Aprendimos Que te tienes Que formar En el camino Y tomar Una determinación La determinación Y la adicción Dan un poder Como no tienes idea Yo cuando veía Ese papelito Insignificante Yo me emocionaba Yo estaba hablando El viernes Con un grupo Y les pedía Que me tocaran El corazón Porque tenía Tacticatoria Nada más por estar hablando Cuando a ti Te tengas Esa sensación En el corazón Y en el estómago De caquicardia De que se te revuelve El estómago Estás preparado Si tú vienes aquí Y sales Y no sientes Absolutamente nada No hay problema Esto no es para todos Esto no es para todos Mi familia no está aquí Mi familia sangre No está aquí Yo estoy Porque tengo varios sobrinos Un sobrino mío Se acaba de titular De mercadotecnia No tiene dinero Me pidió dinero Me pidió dinero restado Por supuesto Se lo di Dinero que jamás Voy a recuperar Y les dije ¿Sabes qué? Te voy a enseñar A ganar dinero ¿Qué tengo que hacer? Ven te voy a enseñar A promover este negocio Ah lo que tú haces Ay tío Ay tío Fieres que eso no es lo mío Imagínate No es lo suyo No es lo suyo Hay que se quede Que aprenda Y que siga ganando 6500 pesitos Y que siga Siendo amolado Y que no tenga Ni para titularse Y parece que tenga el tío Que le esté prestando dinero Ay tío Mi hermano lo mismo Mi hermano firmado Tres veces Y tres veces salido Que porque dice Que en Chalco No se puede Digo Por mi edificio Dicen que no se puede Aquí no dicen Que no se puede Pero de que se puede Se puede Si uno lo determina Aquí está tu familia Alfredo Aquí está la familia También está perdido El valor de la amistad Aquí está el Cardinati Paralelo Aquí está Eno Que vino a apoyarnos Está toda esta familia Esta familia Es la familia Que uno decide quedarse Está la familia de sangre Ya está Esa no la escoge uno Llegas Y lo quieres Yo quiero mucho Mi hermano Y mucho Mi sobrino Pero también tienes Esta otra familia Y tienes a la otra Familia de equipo Entonces uno Se siente uno tan Tan satisfecho En la vida Que dices Vale la pena Porque el negocio Es felicidad Y el negocio Es satisfacción ¿Cómo poderte transmitir Que este es un proyecto Que es de felicidad Que es de satisfacción Que es de libertad Que con esto Vas a poder ayudar A más personas Pero tienes que salir aquí Decidido Determinado A lograr la meta Que pase lo que pase Lo vas a conseguir Agradezco a todos De verdad A todos A todos A todos A nuestros cariños Nos las hemos pasado Muy bien Y nos las vamos A seguir pasando Muy bien Porque hemos hecho Un pacto con algunos Vamos para el A60 Para estar con todos Los diamantes En Las Vegas Hemos estado en el Belayo Ahí disfrutando En Las Vegas Lo vimos Dijimos Ese Belayo va a ser mío Ese Belayo va a ser mío En el 19 Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Con los diamantes Con el equipo Y mira Ahorita me estoy emocionando Porque cuando te emocionas Es cuando la decisión Está tomada Toma la decisión Toma la decisión Toma la decisión Y sale aquí determinado Y nos vemos No hay platino Nos vemos En Esmeralda Muchas gracias Por todo